¡Panty! 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 Gracias a todos, quedamos por las viales, gracias por las viales, no vivos sin las viales Gracias a todos, quedamos por las viales, no puedo vivir sin las viales ¿Quiénes son las que van a bailar? Puerto Rico y de Panamá ¿Quiénes son las que vienen para acá? Sin una me pienso que las ¿Quiénes son las que van a bailar? Puerto Rico y de Panamá ¿Quiénes son las que vienen para acá? Sin una me pienso que las Sonido Solén Gracias Dios te damos por las guiales Gracias por las guiales No vivo sin las gales Gracias a todos que vamos por las gales No puedo vivir sin las gales Yo, yo Mandy, como Yariela, como Toda que está muy buena y yo la monté en el sillón Ingrid, como Carolina, como Suelta en un pedacito y no me digan que Panty, alright then, Panty Okay then, yeah Me llevo el Panty Panty, alright then, Panty 1, 2, 3, 4